Porque se conocieron en la acción católica, creo, ¿no? No, no. Si a esto es lo que les ha unido ha sido la zarzuela. ¿Qué ha pasado en la sociedad de autores? Cuando os lo cuente. Porque resulta que no hemos ido a la sociedad de autores a escoger una zarzuela. Hemos ido al registro de la propiedad intelectual. A registrar una cosa que dice que ha escrito él. ¿Una zarzuela, Tarsicio? ¿Letra y música? Sí, señor. Letra y música de Tarsicio Collazo. Y no es una zarzuela, sino una opereta. José, vendido por sus hermanos. Plágilo, señor comisario. La ha plagiado de una obra que se titula La Corte de Faraón. Pereta bíblica. Letra de Turín y Palacio, música del maestro Dios. ¡Miente! La obra es mía. Díselo tú, Marifili. Dice que la obra es suya. ¡Lo juro! Perdone, padre. Si tiene a mano los santos evangelios, lo juraré sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este hombre no es un hombre. Este hombre es un monstruo. De manera que usted se jacta de ser el autor de esas hartas injusticias sin ser gloria. Este hombre es un aborto de Satanás. Oiga usted, que yo soy muy católica, pero si empezamos a faltar... Para juzgar y sentenciar, quiero saber lo que pasó. Precisa puede reproducir lo que en tu estancia surgió. Yo estaba muy triste y llorosa estaba, porque sin saberlo, porque sin saberlo, algo me faltaba. Yo entré a distraerla y ella me miró. Yo bajé los ojos, yo bajé los ojos, y ella se acercó. Y al tener junto a ti, a una hermosa mirándote así, sentiste un no sé qué, tan dulce sensación, que hiciste con los brazos, lo mismo que hago yo. Ay, señora, no señora, qué manera de apretar. Pues señora, aquí son todas cómodas de cutifar. Me parece gran, señora, que esto va a acabar muy mal. Es que si no me entero bien, no puedo sentenciar. Comprendo ya vuestro interés, pero eso es abusar. Me estoy temiendo yo que aquí me ocurra algún percante a mí y que mi decantada castidad se perderá. Ven aquí, quiero yo, no desdeñes mi amor. Soy la reina y lo mando, pero eres mi esclavo. Por Dios, no pude con una como he de atreverme con dos. Ven aquí, mírame, no te sientas tan gasto, José. Mis brazos se ganarán, caricia sin calor. Ven, por mí, los dos, así poderlos de un eterno amor. Esto es un paz. Esto es una infabria, una glorificación de la adulteria. Esa es la vida del amor